Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, acaba de salir el trailer de la temporada 8 de Apex Legends. Y antes que nada, aquí abajo en la descripción tendréis mi Twitch. Justo cuando se publique este vídeo estaré en directo, así que venidos porque hay bastantes novedades. Pero en fin, ¿qué podemos hablar de este trailer? Ha sido espectacular, hemos visto algo así como las habilidades de la leyenda. Ya sabéis que hasta que no salga por completo cómo son las habilidades o cuáles son. Podemos hacer nuestras suposiciones y también se han visto todos los cambios en el mapa. Y sobre todo, también se ha publicado en la página oficial de EA todos los cambios al mapa. Así que en este vídeo vais a ver el mini análisis al trailer y todos los cambios que hay en el mapa de Kings Canyon. Pero bueno, los primeros segundos de vídeo no nos llega a decir nada. Es una introducción así como si fuese en los años 80. La verdad me ha gustado bastante este estilo artístico. Sobre todo que, no sé, me gusta bastante este trailer. Y ya podemos ver cómo es el modelo 3D de Fuse. Tampoco ha cambiado mucho con el trailer del otro día. Pero así quedaría la leyenda. La verdad que está bastante bien y sobre todo con las habilidades que se ven a lo largo del trailer. Aquí veríamos los primeros cambios en el mapa, pero lo he dicho un poquito más tarde. No sé si os pondré aquí abajo en los comentarios dónde es. Veremos los cambios directamente del mapa como tal. Aquí podemos ver la primera ejecución de Fuse. Y es una especie de explosión que tira una granada. Y la víctima sale disparada. Y bueno, pues le pega como una hostia en lo que viene siendo el abdomen. Esta sería la primera ejecución ya oficial de la nueva leyenda Fuse. Aquí podemos ver una de las primeras skins. Esta no me suena de haberla visto antes para Loba. A lo mejor me equivoco. Aquí podemos ver la primera skin legendaria del pase de batalla. Que por fin es para mi querida Lifeline. Que llevábamos ya unas cuantas temporadas sin tener una skin legendaria. Como podéis ver, tenéis aquí la foto. Por aquí atrás. Y es Lifeline con una mascarilla así de calavera. El pelo rojo. La verdad me gusta bastante. Sería como la primera skin del pase de batalla. Lo cual me gusta bastante. Y seguida de esta aparece la skin de Bangalore. Que por fin le han dado un peinado bastante diferente con respecto a los demás que le estaban dando en las anteriores skins. Que ya mucha gente se quejó. Esta skin de Bangalore es más como una mercenaria. Lo cual le queda bastante bien a su leyenda. Luego ya podemos ver la primera o la skin reactiva de la temporada 8 de Apex. Y esta skin reactiva será para la Lombo. Como podéis ver por aquí atrás, es una skin bastante normal. A priori. Pero eso sí, aparecen aquí con colores rojos cada vez que haces una kill. La cual me gusta bastante. Y luego está esta zona de aquí que tampoco ha cambiado demasiado. De hecho, no ha cambiado absolutamente nada. Pero lo dicho, de esto hablaremos un poco más tarde. Y por fin podemos ver cómo funciona la nueva arma de la temporada 8. Esta arma en concreto parece ser que tiene dos funcionalidades. Una que suena y dispara como la Scout. Es decir, es un arma de tiro a tiro. Pero también puedes cargar el tiro como se ve en el trailer. Cargar este tiro al parecer no consume ninguna bala extra. Sino que ya está. Lo cargas y luego lo disparas. Tal que así. Suponemos que hará un poco más de daño. O al menos eso es lo que nos da a entender en el trailer. Pero así funcionaría el arma. Es tiro a tiro y luego puedes cargar cada bala. Y aquí tendríamos la segunda ejecución de Fuse. En esta ejecución hace bastante referencia a Revenant. Que de hecho es el que está siendo ejecutado. Lo coge y cuando parece ser que va a pegarle o algo. Lo que hace es estamparle contra el suelo. Aquí tenemos los primeros cambios a King's Canyon. Esta era, si no me equivoco, la antigua zona de artillería. Que como veréis, después de la explosión. Ha quedado completamente destrozada. Esta sería la otra zona que estaba al lado de la artillería. Que era Lago Suburbano. Como hablamos el otro día. Esta zona completamente ha cambiado. Y ahora pues está esto aquí. Lo cual lo prefiero más. Además el mapa es mucho más colorido en esta zona ahora. Ahí podemos ver artillería. Que otra vez está destrozada. Y luego las nuevas zonas donde puedes coger armas. Esto estaba ya en el fin del mundo. Y otra vez lo han traído a este mapa. Al parecer ahora serán pues zonitas. Donde tienes que abrir. Y habrá como seis armas. Como estamos viendo en esta imagen. Lo cual está bastante bien. Comparado con lo del fin del mundo. También introducen. Como dijimos en el vídeo de ayer. Los cargadores de color oro. O los cargadores legendarios. ¿Qué hace este cargador? Pues como dijimos ayer. En el trailer no se llega a decir mucho. Pero vamos. Dice que tiene la misma capacidad. Que uno morado. Aunque en el trailer aparece la Speedfire. Con 62 balas. Lo cual no lo entiendo yo demasiado. Pero que añaden una opción de auto recarga. Como dijimos. Suponemos que se cargará directamente al cambiar de arma. Lo cual está bastante bien. Luego vemos la primera habilidad de Fuse. En este caso. Lo que me ha sorprendido. Es que lanza como una especie de cegadora. Si no me equivoco. Porque si lo veis aquí. Salen como fuegos artificiales. Y a la leyenda parece que los afecta. Pero de esto no aparece nada. Ni parece que nadie haga referencia. Así que no sé si es que yo estoy equivocado. O que va a venir alguna especie de nueva granada en esta temporada. O a lo mejor es realmente un fallo. Lo malo. Es que según nos deja ver en el trailer. Esto es como una especie de cegadora. De hecho hasta las leyendas. Como por ejemplo. Crypto baja la cabeza. Como haciendo el amago de que no está viendo nada. Luego vemos que. Al parecer esta será su habilidad pasiva. Que tiene la capacidad de. No solamente lanzar las granadas que tenga en su propia mano. Vamos a ponerlo así. Sino que también las electroestrellas. Y las granadas que tenga. La puede lanzar con su habilidad táctica. Así que esta sería como su habilidad pasiva. Y su habilidad táctica. El poder lanzar cualquier tipo de granada. Con su brazo. Como podemos ver en este trailer. Que sale la electroestrella super disparada. Y luego podemos ver. La habilidad última. Que es un mortero. Como dijimos en su día. Pues básicamente lo que hace es lanzar. En una zona un mortero. Que quema a todo lo que haya a su alrededor. Y ya estaría. Esto sería básicamente todo el trailer. Pero es que aquí no ha acabado. Ya tenemos las primeras zonas. O las primeras. Nuevas zonas del mapa. De King's Canyon. Y es que lo de Respawn. Han subido una actualización de mapa. De la temporada 8. Y es que al parecer. Ahora hay nuevos campamentos. Llamados Eco. Y pone. Limpieza ecológica. Y alcance de peligros. Esto es una traducción al literal. Así que no lo toméis así al literal. Porque en español. Seguramente. Tenga un nombre completamente diferente. Habrá también torres de observación. Y mucho más. Identificar nuestra meta. Para King's Canyon. Dice que bueno. Básicamente. Haciendo un resumen. Quieren reducir los puntos de interés. Que sean más pequeños. Y agregar una sección. De mapa completamente nueva. Que nunca existió antes. La primera zona del mapa. Es el lugar del accidente. Que cayó. Obviamente. En artillería. Artillería. Pues ya. Solamente queda esto que estáis viendo por aquí atrás. Lo cual. Ha destrozado completamente esta zona. Dice que el humo. Persiste. Y se puede ver claramente a través de King's Canyon. Y la fuga de combustible resultante. Ha contaminado y alterado visualmente. La mayor parte del suministro de agua del área. La nave en sí. Es una posición de poder. De el rey de la colina. Vamos a decirlo así. Con múltiples rampas y andamios. Que lo rodean para crear una jungla de juego interesante. Básicamente. Nos está diciendo. Que el que caiga aquí primero. Y si encima se cierra la zona por aquí. Vais a tener la altura. Lo que resta de partida. Como podéis ver. Esta era la zona de artillería. Antes. Es decir. Que estaba atrás. La zona de atrás. Que no se podía entrar. Artillería ahora. Luego. El túnel de artillería. Pues también. Ha cambiado completamente. Y es que antes. Estaba completamente nuevo. Y ahora. Lo han destrozado. Y han abierto. Una nueva vía de escape. Para que no solamente sea. Una vía por la cual. Entrar y salir. Si no. Ahora tenéis. Dos formas de salir. De esta zona de artillería. Lagos suburbanos. Antes era así. Bien recordaréis. Lo que jugamos a King's Canyon. Desde el principio. Y ahora la zona es esta. La cual me gusta muchísimo más. Luego está. La nueva estructura. De la tienda de campaña. Eco. Que crean oportunidades. Intensas de combate. Cuerpo a cuerpo. Con tirolinas verticales rápidas. Que te llevan a la parte superior. Y eso. Además se abre otra rotación. En esta zona. De hecho. Entrar en esta zona. Como podemos ver aquí. Otorga como. Un acceso directo. Desde esta tirolina. A la altura. De todo este lago suburbanos. También hay una nueva zona. Llamada. Huesos descubiertos. Que es la que estáis viendo aquí. Que parece ser que. Al momento de explotar. Salieron todos estos huesos. Que estaban. Incrustados en las rocas. O enterrados en la arena. En este nuevo camino. Ofrece una rotación escénica. Y una caída fácil. Lo que a su vez. Debería hacer que la parte noroeste del mapa. Sea una ubicación de caída más deseable. Luego están estas torres de observación. Que son básicamente eso. Son torres. Para campear. Lo que resta de partida. Y luego están estos soportes explosivos. Dice que requieren una autorización de seguridad. Para abrirlos. Pero que las leyendas han descubierto. Que una artillería bien colocada. Suponemos que están diciendo. Algo así como una granada. Puede volar esas puertas. Y permitir el acceso. A armas. Municiones. Y accesorios valiosos. Que es lo que hemos visto en el trailer. Luego han quitado una zona de King's Canyon. Que me gustaba bastante. Que es este cuello de botella. Vamos a decirlo así. Donde había una pequeña estructura. Y bueno. Donde caía casi todo Dios. Sobre todo para coger armas rápido. Y tirar a la zona esta de la izquierda. Donde pusieron una cosa nueva. Que no recuerdo cuál era el nombre. Esto era antes. Y esto es ahora. La han destrozado completamente. Ya esta casa no existe. Y también. Según nos dicen. Los bunkers. Que aparecieron en la temporada 5. Esos bunkers que podía abrir. Y tenía armas legendarias y tal. Se han derrumbado. Durante el sabotaje de Maggi. Que fue la explosión esta. Que vimos el otro día. Así que ya no existen los bunkers. Así que ya estaría. Esto es todo lo que sabemos. El mini análisis. Y lo que ha publicado Respawn. Así que ya estaría. Decidme aquí abajo en los comentarios. Que penséis sobre todo esto. Que os ha parecido el trailer. De la temporada 8 de Apex. Y si lo esperáis con ganas. La verdad. Yo después de ver el trailer. Me ha encantado. Y tengo muchísimas ganas de ver. Que nos trae aparte la temporada 8. Porque claro. Estos solamente son los cambios en el mapa. Y las habilidades. O las supuestas habilidades de Fuse. Así que. Hasta que no se confirme. Nada de lo bueno que viene. Aparte de las actualizaciones de mapa. No sabemos lo que va a traer esa temporada. La verdad. Tengo muchísimas ganas de ver. Quien nos ofrece Respawn. Así que ya estaría. Sin más me despido. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Y hasta el próximo vídeo.